¡Suscríbete al canal! 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 Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Napoli arrinconó al rival Sobre el final de esta primera parte Y estuvo a punto de romper el cero Fueron 45 minutos muy entretenidos Y si mantienen ese nivel de intensidad Seguro que el gol no va a demorar en llegar Cero a cero Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá, ojalá gritemos goles Acomoden cero el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Hasta ahora todo sigue igual Flojo comienzo nomás Sin goles Abraham Ibanez Seguimos cero a cero Amigos del fútbol Yo confío Que alguna emoción Nos van a regalar Di Lorenzo Cristante Vuelve a ganarla Zambuanguisa Ibanez Ibanez Dybala A ver si nos regalan algún golcito Muchachos Vamos, vamos Pégale al arco Y arranca la contra Y le pega el arco Y le pega el arco Si, goooool 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 Como viene la mano Ese gol puede ser decisivo Fue el ejemplo perfecto De cómo se tiene que hacer un contraataque Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha Y ya todos sabían lo que tenían que hacer La Roma Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo El Napoli Se pone en ventaja Uno a cero, amigos El mayor peligro que enfrentan Es el cansancio No pueden bajar el ritmo Velotti Busca atacar por el lateral El Sarawé Magnífico lo que hizo Roma Está apretando en ataque Pero No sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Avance Y no lo pueden parar Le pegó nomás Goooool Gritalo, gritalo, gritalo Esto es una locura Golazo, golazo Que explote la garganta Que explote el corazón Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo esos errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Y pensar que estaba en el banco ¿Qué me contás? Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chao Ya estaba festejando su gol Increíble Son los últimos minutos Y el partido Está empatado de nuevo Aplausos para el equipo Por seguir buscando el gol Y no darse por vencidos Ahora ¿Cuál de los dos Anotará el gol de la victoria? Le va a pegar Saca el balón Y aleja el peligro El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!